¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a ir a un estudio fotográfico para poder realizar un spot publicitario. Para que ustedes puedan ver todo esto, como se ponen las luces, como es que hay que decorar las cosas que vamos a utilizar y nada, todo esto. Bueno, vamos para allá y vamos a seguir grabando. Y llegamos, estamos en el estudio y vamos a comenzar a grabar el spot. Le agradecemos a la gente de producción. Y nada, también tenemos una computadora, una pantalla, una luz, otra luz, otra luz. Un trípode y un dolly. Y la mesita con la cual lo vamos a grabar todo. Y empezamos. Y pantalla verde. ¡Qué grandazo! Me siento, me siento, me siento tan chiquito en un lugar tan grande como este. ¿Me imaginas grabar acá? Si monto atrás, no sé, pongo un mundo de dinosaurios. El video va a estar dividido en dos partes. Una que ya hemos grabado una parte, que está grabado en otro estudio, no es este. Y el día de hoy vamos a grabar el final y ustedes van a poder ver el video ya todo hecho. Igual lo voy a subir. Y el día de hoy vamos a grabar el video. Y el día de hoy vamos a grabar el video. Bueno, ya terminamos de grabar y ahora les voy a enseñar cómo quedó el video. Espero que les guste. Y nada, vamos a verlo. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Por favor no olvide darle like y suscribirte a este hermoso canal. Y nada, eso es todo. Chao. Bueno, está lista la cosa. Gracias, te puedo decir. Gracias. Por favor, como el señor, le va a pagar su mis sueño. Gracias. 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 Gracias.